Hola que tal muchachos, mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden crear un parche de forma automática utilizando Eclipse. Para ello es necesario que tengas un proyecto descargado desde SBien o que tengas el proyecto vinculado a algún repositorio de SBien. Para este ejemplo voy a utilizar el datapack L2J Frozen, voy a hacerle un cambio en los créditos, ya no quiero que diga ese mensaje sino un mensaje personalizado. Lo más común es que quieras quitar el mensaje que por defecto te trae Frozen de este proyecto está utilizando tal cosa, gracias por utilizar L2J Frozen, visita www.l2jfrozen.com Haré este ejemplo muy sencillo para que luego tu puedas comprender donde utilizar los parches, solamente quiero explicarte como funciona. Entonces, el proyecto que se vio afectado es L2J Frozen Game Server. Te puedes dar cuenta que aquí hay algo modificado porque en el proyecto hay un icono del asterisco, esto significa que al menos un archivo ha sido modificado dentro de este proyecto. El otro mantiene un cilindro porque no se ha modificado nada en este proyecto. Para crear el parche, le das clic derecho al proyecto, le das en opción Team, luego te vas a desplazar a la opción Create Patch. Lo recomendable es que lo guardes en un archivo, por lo que vamos a seleccionar esta opción Save in File System, luego clic en el botón Browse. Seleccionas el lugar donde lo quieras guardar. De preferencia ponle un nombre simbólico corto que te permita saber que tiene ese parche. Adicionalmente, te recomiendo que utilices la extensión .diff. Le vas a dar clic en Guardar. Luego le das clic en Next. Aquí te recomiendo utilizar la opción Workspace. Y por último, damos clic en Finish. Si tú abrieras el archivo, tendría el siguiente aspecto, que de hecho cuando tú quieres aplicar un parche en tu servidor, lo encuentras con esta estructura similar. Hay algunas personas que hacen el parche de forma manual, otras utilizan Eclipse. Lo recomendable es utilizar Eclipse y evitar hacer un parche manualmente. Si esta información ha sido de tu utilidad, no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook. Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos. En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme. Si deseas hacer una donación, estarás contribuyendo a mantener el canal. También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas. Bueno muchachos, nos vemos en la próxima.